El diputado Patricio Mendoza ha enunciado por el ministro Iván Lima, ha dicho que el ministro antes le rogaba para que tuviera una entrevista con Carlos Valverde, pero para hablar mal del instrumento político, también mencionó que Iván Lima trabajó para el USAIA, para esta agencia americana, ha sido director nacional en asuntos políticos de la USAIA, entonces también mencionó que trabajó como asesor de empresas transnacionales, también Iván Lima en su momento conversaba y coordinaba con Amalia Pando, entonces hoy la verdad que las denuncias son gravísimas contra el ministro, y hay una serie de denuncias que han empezado a salir en contra del ministro, entonces la verdad yo considero que aquí hay que tomar acciones. Quiero dar a conocer al pueblo boliviano, en especial a la militancia que hemos dado alma, vida y corazón para recuperar la democracia y gracias a este trabajo político de mucho esfuerzo hasta dar nuestras vidas, hoy se están sirviendo autoridades o ministros del trabajo que ha realizado, del trabajo político que se ha realizado mucha gente de base que hoy está esperando también una esperanza o está esperando una justicia. A ver, hablo exactamente del ministro Lima, ustedes han escuchado del ministro Iván Lima lo que ha tuiteado, lo que ha puesto en Twitter y lo que lo ha borrado, primeramente él hablaba de cobarde, le decía al presidente o al expresidente Evo Morales, pero parece que el cobarde es él, el cobarde es el que borra lo que publica, ese es un cobarde, cínico, sinvergüenza y traidor. Pero vamos ahora a investigar, lo hemos investigado y hemos dado a conocer, mire, de dónde viene, quién es Iván Lima, debemos a conocer su origen, no de nacimiento, su origen ideológico, dónde trabajaba antes, para quién trabajaba, qué principios él tiene y a dónde ahora se está, y qué es lo que está haciendo ahora. Primero, primeramente, este señor se rogaba por ir a las entrevistas del señor Carlos Valverde, y ustedes lo han visto en medios de una de las redes sociales, donde el mismo Carlos Valverde lo desencara, lo desenmascara y lo dice que usted me iba a buscar para tener palestra y salir y hablar en contra del movimiento. Y ahora tenemos otra información, dónde trabajaba más antes el señor Iván Lima, trabajaba justamente o estaba como director nacional del proyecto MSD de USAID. ¿Quién es USAID y dónde pertenecía USAID? ¿De dónde viene? ¿Dónde proviene? ¿Quiénes son los de USAID? Justamente son los que atentaron, los que promovieron, los que dieron la plata, no contra los hermanos que han luchado, los que promovieron el golpe de Estado, con esto a la derecha, los que se involucraron en todos esos temas, ese es USAID. Y este señor Iván Lima era justamente el director nacional de política, de USAID. Aquí está con documentos. ¿De dónde viene este señor? Y no solamente esto, miren esto más, ¿de dónde viene este señor Lima? Pueblo querido. Este trabajaba justamente como asesor de hace años atrás en las empresas transnacional, en la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia con miembros extranjeros. Fíjense dónde trabajaba, a quiénes este señor asesoraba antes, cuando estaba antes, antes de que estemos en el gobierno y antes de que se haya el golpe y todas esas cosas. Trabajaba para las empresas privadas, para las transnacionales, asesoraba. Y esas transnacionales son justamente de la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia. Hablamos de la Cámara de Hidrocarburos. Fíjense, estos señores transnacionales eran los que se llevaban la plata de los bolivianos. ¿Se acuerdan? Que gracias más bien al presidente o al expresidente Evo, se han nacionalizado los hidrocarburos y se han cambiado las leyes. Pero este trabajaba antes con esos señores. ¿Qué quiere decir? Que todo el dinero que se llevaban estos extranjeros para otros países y se volvían ricos y a nosotros más pobres, parte de eso y asesor era el señor Iván Lima. Aquí está, señores. Toda esta situación y no es solamente eso, miren. ¿Qué dice acá Iván Lima en su conversación cuando estaba con él, con Carlos Valverde? Tuvo el honor, dice, de estar con la periodista Amalia Pando. Hablaba, comentaba, conversaba, coordinaba con Amalia Pando. Fíjense, él mismo en la entrevista lo da a conocer, señores. Hay una entrevista de Carlos Valverde que lo hemos revisado todo de pieza a cabeza. Y este señor coordinaba con esto. O sea, yo mismo lo hice, lo sacamos de ahí, mis hermanos. Aquí está, para que sepa el pueblo boliviano, quién es Iván Lima, de dónde viene, dónde trabajaba, qué principios agarraba. Quiero dar a conocer al pueblo boliviano, en especial a la militancia, que hemos dado alma, vida y corazón para recuperar la democracia. Y gracias a este trabajo político de mucho esfuerzo hasta dar nuestras vidas, hoy se están sirviendo autoridades o ministros del trabajo que ha realizado, del trabajo político que se ha realizado mucha gente de base que hoy está esperando también una esperanza o está esperando una justicia. A ver, hablo exactamente del ministro Lima. ¿Ustedes han escuchado del ministro Iván Lima lo que ha tuiteado, lo que ha puesto en Twitter y lo que lo ha borrado? Primeramente le hablaba de cobarde, le decía el presidente o al expresidente Evo Morales, pero parece que el cobarde es él. El cobarde es el que borra lo que publica. Ese es un cobarde, cínico, sinvergüenza y traidor. Pero vamos ahora a investigar, le hemos investigado y hemos dado a conocer, mire, de dónde viene, quién es Iván Lima. Debemos a conocer su origen, no de nacimiento, su origen ideológico, dónde trabajaba antes, para quién trabajaba, qué principios él tiene y a dónde ahora se está, y qué es lo que está haciendo ahora. Primeramente, este señor se rogaba por ir a las entrevistas del señor Carlos Valverde. Y ustedes lo han visto en medios de una de las redes sociales, donde el mismo Carlos Valverde lo desencara, lo desenmascara y lo dice que usted me iba a buscar para tener palestra y salir y hablar en contra del movimiento. Y ahora tenemos otra información. ¿Dónde trabajaba más antes el señor Iván Lima? Trabajaba justamente o estaba como director nacional del proyecto MSD de USAID. ¿Quién es USAID y dónde pertenecía USAID? ¿De dónde viene, dónde proviene? ¿Quiénes son los de USAID? Justamente son los que atentaron, los que promovieron, los que dieron la plata, no contra los hermanos que han luchado, los que promovieron el golpe de Estado con esto de la derecha, los que se involucraron en todos esos temas, ese es USAID. Y este señor Iván Lima era justamente el director nacional de política, de USAID. Aquí está con documentos. ¿De dónde viene este señor? Y no solamente esto, miren esto más, ¿de dónde viene este señor Lima? Pueblo querido, este trabajaba justamente como asesor de hace años atrás en las empresas transnacional, en la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia con miembros extranjeros. Fíjense dónde trabajaba, a quiénes este señor asesoraba antes, cuando estaba antes, antes de que estemos en el gobierno y antes de que se haya el golpe y todas esas cosas. Trabajaba para las empresas privadas, para las transnacionales, asesoraba. Y esas transnacionales son justamente de la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia. Hablamos de la Cámara de Hidrocarburos. Fíjense, estos señores transnacionales eran los que se llevaban la plata de los bolivianos. ¿Se acuerdan? Que gracias más bien al presidente o al expresidente Evo, se han nacionalizado los hidrocarburos y se han cambiado las leyes. Pero este trabajaba antes con esos señores. ¿Qué quiere decir? Que todo el dinero que se llevaban estos extranjeros para otros países y se volvían ricos y a nosotros más pobres, parte de eso y asesor era el señor Iván Lima. Aquí está señores, toda esta situación y no es solamente eso, miren. ¿Qué dice acá Iván Lima en su conversación cuando estaba con Carlos Valverde? Tuvo el honor, dice, de estar con la periodista Amalia Pando. Hablaba, comentaba, conversaba, coordinaba con Amalia Pando. Fíjense, él mismo en la entrevista lo da a conocer señores. Hay una entrevista de Carlos Valverde que lo hemos revisado todo de pieza a cabeza. Y este señor coordinaba con esto. Yo mismo lo hice, lo sacamos de ahí, mis hermanos. Aquí está, para que sepa el pueblo boliviano, quién es Iván Lima, de dónde viene, dónde trabajaba, qué principios agarraba.